Y hoy en el Día Mundial de la Juventud también se impone dialogar una vez más de una problemática que afecta a este grupo etario. El esfuerzo articulado entre las instituciones asociadas al Ministerio de Salud Pública de Cuba y el PNUD y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, pues es fundamental para los resultados de la lucha por la vida. Por eso es un placer recibir al Máster en Ciencias, Joire Ferrer Sabigne, subdirector de ProSalud y jefe del Centro Nacional de Prevención de las ITS VIH-SIDA. Joire, buenas tardes, bienvenido a nuestra revista. Buenas tardes y gracias por la invitación. Muy a tono, sobre todo con la fecha que estamos celebrando hoy, su presencia en nuestra revista y las personas jóvenes son las más vulnerables a las ITS. ¿Por qué? Sí, precisamente hay varias condicionantes. Empecemos comentando sobre la vulnerabilidad biológica. El adolescente, fundamentalmente su aparato reproductor está en condiciones de desarrollo. O sea, no ha logrado la madurez total como para asimilar ese proceso de las infecciones que son tan abrasivas, tan agresivas a la hora que se introduce un germen cualquiera del tipo que sea en el organismo. Eso desde el punto de vista de la vulnerabilidad biológica. Pero si lo miramos desde la vulnerabilidad social, o sea, la falta, o sea, ese adolescente que tiene por característica per se de seguir su grupo, de escuchar los criterios de los demás y hacer más firme lo que es bien para el grupo, a lo mejor no siendo lo correcto, se dan muchas vulnerabilidades. En el término del cambio frecuente de pareja, que también sucede mucho en la adolescencia, esa necesidad de explorar, de sentirse que el amor llegó en un momento y no lo es y vuelve y cambia. O sea, son muchas las condicionantes que pudiéramos estar hablando de que facilitan ese proceso de vulnerabilidad en la adolescencia. Claro que sí, y sobre todo porque quizás no tengan el amplio conocimiento sobre lo que requieren o lo que significan las infecciones de transmisión sexual. ¿Considera usted que aún existen necesidades educativas sobre estos temas de infecciones de transmisión sexual en jóvenes y adolescentes? Literalmente sí, o sea, el adolescente, y como su nombre lo dice, adolece, yo creo quizás, de un conjunto de información que hoy manejamos, que inclusive están al nivel de los servicios de salud, que normalmente si no es a través de un padre, de un tutor, acuden a estos servicios. Pero es importante que conozcan dónde están ubicados los servicios, qué servicios pueden ofrecerse al adolescente hoy que están ubicados en nuestro nivel de atención primaria de salud, pero además en el entorno de las ITS. Hay infecciones de transmisión sexual que transitan de manera silenciosa en una primera etapa. Todo eso es necesidad de conocimiento que debe tener un adolescente hoy y sabemos que no están así, no la tienen. Y en este caso también pueden ir acompañados de sus padres, en este caso, a esos centros de atención primaria de salud, de los cuales también ProSalud es el protagonista, sobre todo en la enseñanza. Y yo le gustaría conversar sobre la campaña I igual a I, relacionada con la prevención del virus de inmunodeficiencia humana VIH en sus avances. ¿En qué se basa esta campaña y cómo se inserta en Cuba? La campaña es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la agencia certificada para hablar de los temas de SIDA a través del Sistema de Naciones Unidas, o sea, ONU-SIDA. A través de múltiples investigaciones que datan del 2003 en adelante, se pudo observar que en individuos que tomaban la terapia antirretroviral, llamado, mal llamado de manera en el algo popular como COCTEL para la prevención del VIH, medicamentos antirretrovirales, otro de los nombres, se pudo observar en estos individuos que a medida que usaban de manera disciplinada y se apegaban al tratamiento, lograban niveles de indetectabilidad en el organismo. O sea, estaba el virus presente, pero en niveles que no eran agresivos a su salud. De ahí que la Organización Mundial de la Salud determina si ya es un basamento científico fuerte, sólido, se determina y sale a la luz ya tan cerca como en el 2018 o 2019, se determina hacer esta campaña que habla de que si usted llega a ser indetectable, usted no va a transmitir el VIH. Por tanto, ser portador de VIH y llegar a niveles de indetectabilidad, llegaría a ser no transmisor de la infección por VIH a su pareja, a su compañero sexual y demás. Entonces también es tener en cuenta y muy importante este caso. Aparte de la prevención, también es el tratamiento que se debe mantener por su salud y también para no continuar transmitiendo estas enfermedades, ¿verdad? Exacto. Y nuestro país tiene la suerte de contar con tratamientos de alta eficacia. Estábamos hablando de tratamientos y que son recomendados además por la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto garantiza una mejor calidad de vida a las personas que viven con VIH-SIDA? Exacto. Cuba hoy goza de, primero, el tratamiento antirretroviral para todo el que lo necesita. O sea, toda persona que llega al sistema de salud diagnosticada como positivo al VIH tiene su tratamiento asegurado. Estamos en el proceso de diagnosticar y tratar a las personas al mismo momento. Y hoy estamos usando precisamente estos medicamentos que son los mayoritariamente recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Siempre lo digo y lo repito en todas las intervenciones que he tenido. Hoy el cubano puede decir que toma lo mismo que toma una persona que vive en Inglaterra, el que vive en Alemania, como el que vive en Estados Unidos. O sea, estamos alineados con lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y con el ORBE. ¿Y son medicamentos propios nuestros? Son medicamentos algunos, son fármacos cubanos de la producción cubana y otros que llegan por la donación y este convenio bilateral que tenemos con el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la malaria y la tribulculosis que trabaja en Cuba a través del PNU, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Claro, pues yo iré, se menciona mucho la palabra indetectabilidad y me la decías hace unos minuticos. Esto significa que una persona que vive con VIH no la va a transmitir. Me decías, aparte de esto, amplíame un poco más al respecto. Sí, primero vamos a hablar un tanto de la disciplina del autocuidado. O sea, la persona que vive con VIH para llegar a ser indetectable, que indetectable significa mínimo niveles de virus bajo en el organismo, pero la persona necesita de una disciplina en su tratamiento. O sea, si se apega a esa terapia, si mantiene el rigor de tomarse su tratamiento antirretroviral como lo ha indicado su médico, va a llegar a la indetectabilidad. Estos medicamentos propician de que llegue a la indetectabilidad. Y si llega a ser indetectable, pues lo que sigue como proceso secundario es que sus relaciones sexuales, cuando no use protección, no va a transmitir la infección por VIH. Aunque debe todavía motivarse el uso de la protección. Por supuesto, aunque partimos de que el ABC siempre nuestro va a ser el uso de la protección, el sexo protegido o seguro en todas las relaciones sexuales. Porque también está el margen, o sea, siempre se habla de un margen de error que puede tener también la transmisión a pesar de ser indetectable. Bueno, muchísimas gracias, Yoire, por acercarnos esta tarde a este tema tan interesante y que tiene que ver mucho con la juventud. Esperemos entonces que todos los jóvenes que a este minuto estén viendo nuestra revista en tiempo real sepan que pueden acercarse a ProSalud, conocer un poco más sobre estos temas que tienen que ver con infecciones de transmisión sexual y muchos otros temas a los que también se acerca ProSalud. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nosotros continuamos en vivo y a través del canal Cubano de Noticias.